Con Celay, se viene estudiante para la espalda, la pide con Ojo, José Luis, centro de Celay, ¡Gala, gata! ¡Gol! La vida a veces nos quita cosas, momentos, risas, las de emoción, y las devuelve en forma extraña. Quizás a veces con algún gol, Avellaneda y tus abuelos, Adriana siempre papá y mamá, guarda tus cosas, son tus recuerdos, todo lo que una madre es capaz de dar. Cuando a los trece lo viste a el sol, ganar la copa, salir campeón, muy dentro tuyo sentiste el fuego, y dijiste algún día, lo haré yo. Aquella noche en tierras lejanas, miraste el cielo, gritaste un gol, no me la cuentes yo te observaba, y sé que tu viejo lloraba con vos. Gloriosas charlas en la ventana, con los botines salir campeón, Verte ser padre aún siendo hijo, verte orgulloso de tu pasión. Pasaron años, pasaron años, goles y copas, tiempos de ausencia, también dolor, lo que perdura es la familia, esa que siempre está con vos. Lautaro Lupi tus cables a tierra, volver a casa a Don Raúl, Paula tu vida, tu paz, tu calma, por esos hijos que te dio. Gloriosas charlas en la ventana, con los botines de la noche, La noche en tierras lejanas, miraste el cielo, gritaste un gol, no me la cuentes yo te observaba, y sé que tu viejo lloraba con vos. Le devolviste con aquel llanto, todo el esfuerzo que hizo por vos. Dentro de tu alma llena de orgullo, hoy Raúl sabe y grita dale campeón. Estudiantes, estudiantes, estudiantes 2, cruzeiro 1, campeón de América en equipo argentino. Estos son los grandes equipos. Vamos! 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 Vamos!